Algunas de las técnicas, por ejemplo, que se utilizan en implementando un ciclo de desarrollo de software es, por ejemplo, la revisión por pares, una pre-review. Esto es muy común utilizando checklist al final. Nosotros podemos pasar un checklist sobre nuestro docker file y luego que nuestro compañero pase los mismos checks a ver si realmente está cumpliendo esa especificación. Esto es algo recomendable y bastante común en un ciclo de desarrollo de software seguro. Aparte de una revisión por pares, hay otros tecnologías y metodologías que se implementan como es el análisis estratégico de código. Vamos a ver varias aplicaciones que se centran en análisis de código de cara a detectar fallos en la programación. Al final, el código que estamos programando es intentar descubrir fallos de seguridad. De esto al final hay varias soluciones, tanto open source como comerciales y veremos algunas durante este curso. Tanto, al igual que hay análisis de código estático, también hay aplicaciones que se centran en análisis dinámico de código buscando al final comportamientos inesperados. Del programa, otra cosa que suele ser muy común al final es monitorizar cualquier comportamiento inesperado y analizarlo. En esto veremos también, por ejemplo, y hablaremos de técnicas de fassing, que es algo muy utilizado de cara a analizar o buscar comportamientos inesperados en tema de software. Y como recomendación, si queréis leer algo más y tema de guías, aparte de buscar, o WASP, es una organización centrada en temas de ciberseguridad y tienen desde una guía de revisión de código y tema de testing, que las dos abordan, al final, temas de seguridad en el código. ¡Gracias!